¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a probar Shredder, un jueguecito de Snowboard. Vamos a ver, primero que nada, vamos a ver qué tal los trofeitos. A ver si quiere, ahí está. Tragazo a su gemelo, salta mil veces, perfecto, fácil, salta sobre 10 huecos, vale, salta sobre 25 huecos, obtén 10 coleccionables, parece que hay coleccionables, obtén 40 coleccionables, sufre 10 caídas, vale, fácil, este es fácil, recorre 50 kilómetros sobre la tabla, vale, bastante easy, llama 50 veces a la moto de nieve, no sabemos esto si es un tipo de habilidad o algo, llama 500 veces a la moto de nieve, recorre 10 kilómetros con la moto de nieve, aterriza a un doble backflip, vale, aterriza un 1080, rota un total de 360 mil grados, aterriza un 540 Indy, recoge toda la letra de la palabra S-Red, una misión, desbloquea todos los equipos del juego, recorre 10 kilómetros sobre nieve profunda, obtenga más de 666 mil, perdón, 6666 puntos con un solo truco, what? Dios chaval, haz 3 transfer en barras, salta sobre los postes de rugby del parque, juega en una sesión privada, vale, logro secreto que tendrá que ver con la historia, pues no me parece muy difícil lo que serían todos los logros, no me parece muy 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 difícil, la verdad, vamos a este juego, los rompetablas son desarrolladores independientes, así que por tu seguridad, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver qué tal luce, qué tal se ve, aquí elijo, ¿no? Está claro, el que más llame la atención. Vale, creo que está grabando. Leemos vosotros, ¿vale? Para yo no perturbar la voz. Vale, empezamos con el tutorial, ¿no? Let's go. ¡Uuuh! ¡Pero what the fuck! Mantén... ¿Esto para qué, tío? ¿Esto que voy a hacer? Ah, vale, para parar, vale, 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 uff. Tiene pinta de dificilillo, ¿eh? Tiene pinta de dificilillo, lo digo ya, ¿eh? Por lo menos los controles, ¿eh? Hey, it's Lisa. I've got an idea that might fix all of this. Oh my god, what? I just spotted two youtubers that will probably do anything for a good video. Anything's good, but our budget is like not anything. Yeah, I'll see what I can do about that. You keep that leg of yours resting and up, it's not going to heal itself. Yeah, 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 yeah. I'm still allowed out. You can't stop me. I know, I know, just take care of yourself, alright? What the heck is this? Someone put a flippin' flag over our jump. We, we, we spent all morning on this thing. Ugh, no worries. This might make it more fun. We're taking this flag out. Follow me. Actriz a la bandera. Alguien ha puesto una bandera en el salto. Son como misiones. Es la hora de descolgarla. Objetivo principal. Actriz a la bandera. Record anterior nada. Mantén pulsado de tele para preparar un salto. Luego es el talón. Vale, la recepción. Vale, perfecto. ¿Qué hago aquí, tío? Eh, no he hecho nada, tío. Me la ha quitado el otro. Vale, siguiente. Es complicadillo, tío, eh. Yes, take that, you horrible flag. Uh, what are you two doing? Uh-oh. Seriously, what? Uh, sorry? Wait, you... You two look familiar. Are you the Shreddageddon crew? Uh, maybe. Your channel is terrible, but I love it. Listen, well, I love the flag smash. You're wasting your time with this tiny kicker. Hey, it's perfectly sized. Follow me to the park. There are plenty more flags to wipe out on the way. And you, with the camera. What's your name? Scotty. Hi, Scotty. I'm Lisa. Make sure you turn your camera on this time. Okay? Let's drop. Okay. Okay. Let's do it. Okay. Let's do it. Let's do it. Parece que no hay tiempo. Simplemente hay que cazar las banderitas. Así que vamos a cazarlas. Let's go. Uh, shit. Me la acabo de comer, tío. Esta grande no cuenta. Vale, parece que la grande no cuenta, tío. Se mueve rarillo, eh. Vale, este primero vamos a intentarlo, eh. Hacerla por todas, sí o sí. What the fuck? Uh, justo a tiempo. He cogido las 10. Caza 10. Pero si he cogido 10. Oh, qué mierda. No me ha contado, tío. No me ha contado las 10, tío. Ha, ha, ha. Yes, I definitely got that. That was amazing. Wow. Yes. Now, we just have to sell it to the boss. What? Hey, I'm Lisa. I do brand marketing for 540 Indie. The, uh, smashed up flag company. We also make snowboards and delightful winter apparel. Wait, are we going to get in trouble for all of that? I, uh, certainly hope not. You post that on socials and it's going to either explode or fizzle. Listen, 540 has some pretty big branded kickers down at the park. If you could literally do a 540 Indie through a couple of them on film, that'd be so badass. I'll even throw in a 540 hoodie or something. I'll mark the spots on your map. Aterriza 3 rotaciones de 180. Eh, a ver si nos explican cómo es el tutorial de rotaciones y tal, tío. Let's do a little warm up before we hit the big park. Alright, here's a big jump. Let's go, let's spin it. Vale, es el de la derecha, vale. You good. More spin, more spin. Wow, chaval. He hecho en 180 pero arriba... No me cuenta, tío. Ahora sí. Vale, perfecto. Any rail, ¿esto qué es? Será montarme en un... Oh, you did a spin. That was a pretty good spin. Any rail tiene pinta de que es montarme en algún... Vale, sí. Eh, ¿por qué no haces el...? Vale. Mantén... Para comprobar tu velocidad. Vale. No sé si he saltado bien o no. What? I want to see one more rail. What the fuck? Lo he hecho sin querer. El último rail lo he hecho sin querer. Es complicado, eh. Os lo digo ya. Es complicadillo. Y eso... Y eso que hacía ahí abajo, tío. La mano esa, tío. Vamos a ver. Personaje. Tengo estadísticas. Distancias recorridas. Tal y cual. Vale. Multijugador activado. Permitijugador de transformación. Vale. Controles. Muy bien. Vale. Llamar a moto de nieve. LB y RB. Es fácil llamarla y... Y ya está. Y os va a salir el trofeo cuando hagáis X kilómetros. Idioma español. Vibración tal. Vale. No sé qué es esto. Vamos a ver una cosa más. Vamos a ver un área, por ejemplo. Vamos a probar a llamar a la moto de nieve. No puedo llamar a la moto de nieve. No sé por qué motivo. Ahí hay algo. No. Aquí también hay algo. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿De repente por qué? Vamos a aprender a hacer flea. Y hacia atrás. ¿Por qué me ha sacado de esa región y ahora me mete directamente aquí? Eh... Va un poquito raro, ¿no? No. No. Vale. Los laterales son en la derecha y la izquierda. Y el frontal y el otro es el otro. What the fuck? Oh... Oh... You... You missed it. Que ya lo he hecho, loco. Buenísimo. Uh... Mama. Oh shit, me caigo. Vale, ok. No puedo. Ah, es que me saca además, tío, de la región. Listo, let's go. No sé por qué me ha sacado de esa zona libre, tío. De repente... Good day, Shredders. It's Scotty here. And I'd like to introduce you to my son. What? Hello. I'm little Scotty. I love tiny snowboards. They're way cheaper than your standard snowboard, but wow, is it hard to get boots in his size. Yeah, these boots do feel a little big, Dad. Oh, my tiny son. No. I love you, tiny son. Yeah, no, that's all funny. Qué paranoia, tío. Qué paranoia, tío. Esto qué es loco. Hay zonas... Hay como coleccionables o algo, tío. Es rarísimo, tío. Vamos a probar aquí, que parece que hay como una misión, tío. No lo sé. Vamos a probar una cosita más y lo dejamos, eh. No sé qué tengo que hacer, tío. Mira, ya hay una carita y aquí tiene que haber... Esto de cogerlo... Esto de cogerlo... No sé. No sé. Sí. Aquí hay un poco, y aquí hay un poco de cogerlo... ...y un poco de cogerlo, que va con los brazos de la 540. Tal vez comienes con un grab chiquito. Y luego un grab 180. Y luego un grab 540. ¿De acuerdo? Me encanta esta acción de detrás de los escenarios. Tu voz de la escena es ridícula. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a bajar! Bueno, vamos a Leon. Muestra al mundo cómo se hace un agarre Indie. Cualquier rotación con agarre Indie. Márcate un clic para que Lisa la pueda aplicar en las redes sociales. Que raro, tío. Ah, vale, 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 vale. ¡Uf! Complicado, ¿eh? ¿Qué haces, animal? Es complicadillo, ¿eh? Eh, ¿por qué no te agarras, tío? No se agarra, tío. Vale, él se agarra con el joystick de la derecha. Vale, perfecto. What the fuck? Ay, tío. Complicadillo tío Hacer un 540 Hemos hecho varias misiones El 540 Voy a reintentar una vez Aunque sea Pero gira hoy o mañana tío Complicado Es complicado hacer Es que tío Hacer un What the fuck Ya no puedo tío Tengo que reiniciar Aquí en este primero Es que no hace el giro tío No hace el giro bien fuerte tío Solo hago el 360 tío No llego a hacer el 500 No llego a hacer el 520 El 540 tío Habrá que pasar tío Y habrá que ir directamente al último Imagino Creo que no lo he hecho tío No me atrevo tío Demasiado giro tío No soy capaz No soy capaz tío Qué coraje Es difícil los controlillos Es difícil los controlillos Es entretenido Es entretenido gente Pero no termina de llamar la atención Es posible sacar el 100% del juego Me refiero a hacer todos los logros O trofeos Pero A mí no me termina de llamar la atención del todo Y es verdad que Bueno Que puede estar bien Y como juego random Pues Jugar de vez en cuando y tal Puede estar bien Pero un juego main Tipo Tipo el de Ubisoft y tal No lo veo yo No termino de verlo Los controles no Son bastante Complicadillos Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí gente Y lo que os digo siempre Si os gusta el contenido Pues podéis darle a like Compartir y suscribiros Si no estáis suscritos Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós